Es impresionante estar en esta catarata de ensueño Mira como está ahí Es algo que tú debes conocer Y te invito a que veas este video de principio al final Esta es la catarata de la Yunga Para que veas como llegar el circuito completo Desde Chumba, desde Caen O desde Bagua, o de la selva, o desde Lima Donde vengas, pero este Es el circuito que quiero mostrar para que conozcas Esta impresionante catarata que se llama Catarata de la Yunga Así que viajero, bienvenido Si todavía no eres parte de la comunidad de viajeros Suscríbete a Facebook como Perú para viajeros A Youtube como Clay Alcor A Instagram como Clay Alcor Active esa campanita para que seas el primero que te lleguen los videos Así que viajero, bienvenido a conocer Esta impresionante catarata de la Yunga No mides la película Vívela Visita Perú Viajeros, ¿qué tal? Ya estamos en una nueva aventura Para llevarte a conocer un sitio turístico Tan impresionante de la zona norte Seguimos en la zona norte Mira, hoy vamos a ir a una catarata que se llama la catarata de la Yunga O una cascada de la Yunga Pero vamos a darte los datos de referencia Yo partí de Jaén, del aeropuerto de Chumba De Jaén Lo he hecho más o menos en una hora He recorrido desde Jaén Hasta el cruce que viene para Bagua Capital O Bagua Chica, más conocido Hay un cruce, dejan el camino que se va a Bagua Grande O a la selva Y te vienes para acá Más o menos Vas a recorrer unos 40 minutos Después de los 40 minutos que te vienes Toma la carretera que se va hacia el Mullo Hacia el Mullo Pero acá hay un puente que se llama el Puente Salinas Este es el Puente Salinas Que se va hacia el distrito tanto de Santa Rosa de la Yunga Pero nosotros nos vamos a quedar en el centro poblado Se llama Montango Y de ahí vamos a ir al centro poblado de la Yunga Y a unos pocos minutos llegamos al sitio turístico No puedes perderte Mira, me doy la vuelta Esta es la carretera que viene de allá de Bagua Chica Y para allá está el Mullo Pero por acá no vamos a ir viajando Así que te invito a hacer esta espectacular aventura De este puente Mira, ve Ese es el río Marañón Que ya se unió en el Pongo de Rentema Ya viene el Chinchipe y el Marañón Impresionante Y también para abajo Así que continuamos Nos vamos en esta espectacular aventura Yo ya recorrí 40 minutos desde el Puente Salinas Por esta carretera bacán Mira, por aquí he venido Y de acá está, dice, la Yunga Mostrándonos hacia la Catarata, la Yunga Y este centro poblado se llama Montango Míralo ahí, ve Esta carretera te conduce hasta Santa Rosa de la Yunga Al distrito Y tú dejas eso Y te vas para abajo De aquí más o menos al centro poblado La Yunga Está más o menos a 5 minutos en vehículo Y de ahí hacia la Catarata Está unos 5 más Continuando Así que viajero Proseguimos diéndonos a la Catarata de la Yunga Porque es impresionante Así que nos vamos para allá Continuamos con nuestra hermosa aventura Desde el centro poblado Montango Desde ahí del centro poblado Montango Para llegar hasta la Catarata En moto Hay más o menos de Montango Hasta el centro poblado La Yunga Hay 5 minutos en moto Y de ahí para acá Más o menos 5 más Y de acá ya llegué a este lugar Acá vas a dejar tu moto Mira Aquí hay comida Mira, aquí hay comida Y acá hay para que dejen las motos Acá llegamos Llegamos acá Y obviamente de aquí vamos a partir Hacia la Catarata Así que viajero Vamos a conocer primero la Catarata Vamos a hacer las tomas espectaculares Y después vamos a venir aquí a almorzar Porque la gente acá también tiene Muchas cosas que ofrecer No te preocupes porque acá hay comida Si no has traído comida Con tus amigos No te preocupes porque aquí venden todo Mira, ven Nos damos la vuelta Igual, mira, ven Acá de igualito Vamos a la señora ahí Vamos a regresar Vamos a ir a hacer las tomas allá Vamos a tomar lo hermoso Que es la Catarata Y venimos acá ¿Ok? Así que ya dejé mi moto Ya dejé mi moto Así que me voy para allá Acompáñame a este viaje Tan espectacular y aventurero Mira las señoras Están listas ahí Vamos a venir a almorzar Ahí todo Vamos Dicen que es barato y baratísimo Y nos vamos para allá Mire, ve Justamente Hoy vamos a almorzar así Mire, cuyve Cuyve Todo esto que está ahí Mire, impresionante Todo esto Eso ven aquí Antes de que te vayas ahí A la Catarata de la Yunga Ahí, mira Y toda la gente allá Mire, toda la gente ahí Vamos a venir Y a la hora que vamos a comer Vamos a presentarte todo esto ¿Ok? Con toda la gente allá Ya nos estamos yendo a la Catarata Mira Por acá vas a caminar Más o menos unos Cinco minutos De donde dejamos la moto Y nos estamos yendo Ya estamos cerca Ya cerca Muy cerca Ahí está El corazón más hermoso que tiene Santa Rosa de la Yunga Mira, ve Este es El corazón turístico De acá De esta Junto con el velo de la novia Pero esta es la famosa Catarata de la Yunga Nos vamos para acá Mira la gente Ya está lista para bañarse Impresionante Ve Ya estoy acá Mira la gente Mira la gente Mira la multitud ha venido acá Y de acá Mira, me doy la vuelta Y mira Y de acá Comenzamos Hacia abajo Vamos a ir hasta donde está La 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 catarata Una toma tan espectacular Para ir Hasta donde está La catarata Nos vamos yendo para acá Bueno, vamos a ir de Guayanda, de Salta Rosa, wow, mira lo impresionante que viene a la Catarata, es un día domingo, mucha, pero mire, mire, cantidad de gente, así viene acá, de verdad que este es un lugar sensacional, que le parece, excelente, excelente, que te parece, primera vez que ha venido y ha venido varias veces, que te parece, vas a ir a conocer la Catarata 1 y 2, y la cantidad de gente que va viniendo, y es temprano todavía, nos damos la vuelta acá, mire la cantidad de gente que hay ahí, así que viajero, te invito para que venga acá, y sigue viniendo la gente, va a ir a la Catarata 1, y pasas a la Catarata, nos vamos, y también hay dos Cataratas más, y todavía hay una más que se llama Catarata 1, y mira la gente ahí, impresionante, impresionante, mira, mira. Catarata 2 Impresionante que es estar ya en la catarata de la Yunga, miren, la cantidad de gente que está ahí abajo, de ahí donde la laguna, la segunda, viene la segunda cascada, la catarata verdadera, tiene más o menos 20 metros, pero mira la cantidad de gente, mira la cantidad de gente, me doy la vuelta para acá, me doy la vuelta para acá, y sigue llegando la gente, mira, es impresionante, mira, la cantidad de gente, por lo menos hasta ahorita son las 12 del mediodía y deben haber más de 100 personas, porque en la parte de abajo, en la catarata, en la principal, en la más grandota, por lo menos hay unas 40, 50 personas, y sigue llegando la gente, miren, de verdad que este es un sitio de ensueño para que tú vengas y la pases, porque puede venir mucha, pero mucha gente, porque es una quebrada grande, es una quebrada grande, mira, así que, viajero hacia arriba, estoy, mira, llegué ya de donde dejé la movilidad, ya hice el recorrido, ya estoy en la cascada 1, catarata 1, de acá me voy a introducir, ir a bañarme, y de ahí paso a la catarata más grande, ya, en la segunda catarata, así que me voy, acá, me voy a ir, me voy a ir, viajero, me voy a bañarme, ya, me voy a ir, por esta escalera, me bajo, viajero, ya, me bajo, por esta escalera, y me voy a ir a bañarme, yo me quedo, estoy acá, estoy acá, ya, me voy a ir, ya, me voy, ya, me voy, ya, me voy, ya, me voy, así que te invito a que te vengas, a, a la casa, te invito a que te vengas, a esta catarata de la, de la lluvia, esta es la catarata número 1, y la viene de la catarata de la otra, así que te quiero, nos vamos a la lluvia, una vez que ya yo llegué a la primera cascada y una gran laguna que hay una escalera para bajarse, por acá emprendimos la bajada, mire, por donde, por este circuito, hacia abajo y vamos a llegar para poder ya contemplar la catarata, y por acá nos vamos a ir, hacia abajo está cerquita y de ahí miramos ya la catarata, así que, impresionante esta hermosa catarata de Enfeño. la catarata de Enfeño. a la catarata de Enfeño. Después ya de haber llegado a la poza o catarata o cascada número uno, viene más o menos dos minutos, una bajadita pero empinada y te encuentras ya con la catarata. En verdad, en verdad, esta es la catarata, esta es la catarata La Junta. La primera es la cascada como una laguna y esta ya es la catarata. Impresionante, mira que bello. Impresionante. Es impresionante estar en esta catarata de ensueño. Mira como está ahí, es algo que tú debes conocer y te invito a que veas este video de principio al final. Esta es la catarata de La Junta para que veas cómo llegar el circuito completo desde Zumba, desde Caen, o desde Bagua, o de La Celda, o desde Lima, donde vengas. Pero este es el circuito que quiero mostrarles para que conozcas esta impresionante catarata que se llama Catarata La Junta. Así que, viajeros, bienvenidos. Si todavía no eres parte de la comunidad de viajeros, suscríbete a Facebook como Perú para viajeros, a YouTube como Clay Alcor, a Instagram como Clay Alcor. Activa esa campanita para que seas el primero que te lleguen los videos. Así que, viajeros, bienvenidos a conocer esta impresionante catarata de La Junta. Impresionante, así que me voy a... Me voy. Me voy. Me voy. Me voy a repetir. Así que, viajeros, me invito para que vengan a esta catarata impresionante que queda en un distrito que se llama Santa Rosa de La Junta, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, zona norte, Perú. Y con eso, mira lo impresionante que es. Bienvenidos. Así que, viajeros, yo ya me bañé, ya, pucha, la pasé recontra. Acá me bañé en la catarata uno, la dos, y todavía me quería ir a ver otra, que era tres. Pero allá, ya me dio hambre y me vine para acá. Mire, ve, ¿para qué traer comida? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque aquí vas a hallar todo. Mira, ve. Vamos, señora, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal esa comida tradicional? ¿Qué le dice al turista que venga acá? Bueno, invitar a todos los turistas que vengan. Acá preparamos comida muy rica. Lo que es el cuy con papa, la gallina criolla, con su platanito chancado. ¿Ustedes están desde qué horas acá en la mañana? Desde las ocho y media de la mañana estamos acá listos. ¿Hasta las cinco de la tarde? Hasta las cinco. ¿No ves, viajero? Llegas acá, no te preocupes porque hay comida desde las ocho de la mañana. Mira, soyas, ve. Sí, lo que es. Tienes soya, tienes cuy, mira, ve, cuy. Tienes arrocito, tienes tacacho, tienes plátano, tienes así, mira. Y nos vamos para allá. Te vamos a mostrar para allá también. Nos vamos, mira. Nos vamos para acá, viajero, ve. Mira la gente acá, ve. La gente linda. Señor, a ver, esto le ofrece usted al turista también cuando viene. Uy, yo le ofrezco todo lo que tengo acá. Mi jugo de maracuyá. Jugo de maracuyá, chicha morada, chicha de jora, chicha de maní, todo. Y usted igualito. Yo le ofrezco acá gaseosa, de todo tipo, aguita. Mira allá. Tenemos acá golosinas. Golosinas, tienes chicles, tienes galletas, tienes chicha fresquita. Mira todo, ve. Mira, ¿qué más? Y acá la señora también, mira, ve. Ok, conserva de papaya. ¿Conserva de papaya? Tiene con queso, plátano con queso. Mira, tiene acá sus bodoques. Este es jugo de naranja. Jugo, wow. Mira, jugo de naranja, impresionante. Yo me voy a tomar de acá un jugo de naranja para ver qué tal es. Mire, mire acá, ya. Mire, y esto, ¿cómo lo hace esto? Para que el turista sepa. La papaya se recoge verde. ¿Ya? De un día a otro se raya para que salga la leche y al siguiente día se lava. Se raya en el rallador y se pone a... A cocinar. A cocinar. Mira, viajero, vienes acá y la vas a pasar sumamente bien. Ya no puedes traer comida. Nos vamos para acá, mira, ve. La gente ya comió, la gente que está ahí ya comió. Ya vino, la catarata ya comió, está llena. Y nos vamos para acá. Acá, mira, la chica nos ofrece también comida, mira, ve. Ella viene a partir de... ¿A qué horas has venido tú? De las diez y media de la mañana. Diez y media de la mañana. Desde las diez y media de la mañana, ¿hasta qué horas te quedas tú, más o menos? Hasta la hora que termine y me voy. Mira, ve. Gallina criolla, ve. Con su majote. Esto se hace de plátano verde. Y se cocina y se chanca. Y sale con su refresco de limonada. Y todavía, mira, con refresco de limonada. ¿Qué más ya? Mira, ve. Su refresco gratis. Su gallina criolla. Su ensalada. Y su ensalada, todo. Nos vamos para acá. Mire, ve. No, ya. Acá sí, acá me quedo ya. Acá sí ya me quedo. Mire, la gallina criolla, ve. El arrocito. Impresionante. Uy, ya no, ya. Ese arrocito. Esa alberja. Esa gallina criolla. Y esto, ve. Y encima todavía su fresquito, mira. Ya, eso sí que... Así que, viajero. Ya sabes, viajero. Esto es impresionante. Pero yo te voy a decir algo, viajero. Viajero, viajero, viajero. Cuando tú vengas acá, según ya el comité de acá de la Catarata de la Yunga, ha puesto ya medidas sanitarias y medidas de control. Y lo que ha hecho el comité es que tú, desde este video, es decir, del 2021, ¿no? Del 2021, en enero, ya ninguna persona turista va a poder entrar con comidas ni bebidas. Así es, ¿no, señor presidente? Dígale a los turistas cuál es el acuerdo que han hecho para venir a la Catarata de la Yunga. ¿Qué es lo que no puede traer? Dígalo con fuerza. Sí, lo que les hacemos las invitaciones a todas las personas en el vecino de nuestro caserío y hacer turismo, prohibirles directamente lo que son bebidas y comidas. Por favor, que no lo hagan eso. La alimentación se le va a producir a la misma comunidad y con nuestras mismas cocineras que tenemos en el centro. El presidente lo ha dicho. No lo digo yo, el presidente lo ha dicho que a partir de enero del 2021 nadie puede traer ni bebidas ni comidas. Acá el ingreso está a tres soles en general. A los ancianos, a los minuvalidos y a los niños no se les cobra. Pero sí el parqueo está a dos soles. Así que, y la comunidad le cuida todo. Así que viajero, ni comidas, ni bebidas, ya lo sabes. Así que, así que viajero, está bien servido. Sigue este video en la página de Perú para viajeros. Si todavía no te suscribes al canal de YouTube como Clay Alcor, hazlo, suscríbete, dale click a la campanita, actívate, Instagram como Clay Alcor. Así que, servido y bienvenido viajeros. Bienvenido, bienvenido. A ver, yo deje una rama con la chicha. Así que viajeros, este lugar impresionante, extraordinario, invito a que conozcas esta cascada con Caterazza de la Yunga. Así que, bienvenido. Es impresionante. Vamos a la revista.